Ahora sí, estamos listos para el 2024. Un saludo a todos estos futboleros latinos, tu gran jugador favorito, y en el vídeo de hoy vamos a comentar lo que será la temporada 2024 para el Sporting Cristal. El equipo de Anderson Moreira viene de ganar 4-0 a la Católica, y ayer de perder 1-0 en Estados Unidos frente a Barcelona y Guayaquil. Y bueno, hay opiniones divididas. Ahora somos un equipo horroroso cuando hace unos días éramos el Manchester City del fútbol verano. De todo esto y mucho más, hablamos en el vídeo de hoy. No te olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar el vídeo no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de este canal. En este canal podrás encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano, con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que, obviamente, si a algunos de tus amigos les gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal. Y así, mucho más que decir, comencemos con el vídeo. Y quiero empezar hablando de eso. Quiero empezar hablando de cómo ha ido los dos partidos, del 4-0 a la Católica el día de la tarde celeste, el domingo de la semana pasada, y también del Barcelona 1 al Sporting Cristal 0 de ayer. Bueno, evidentemente, cuando es la presentación de tu equipo, pues, a ver, no digo que la Católica se dejara, ¿no? Pero, eh... Cristal tenía que mostrarse entre su público, el equipo jugó muy bien, eso sí, totalmente de Cristal. Todos estuvieron arriba de los 7 puntos, Grimaldi hizo un partidazo, pero, eh... Relajémonos un poco. Porque, como leí por ahí, la Católica llevaba 5 días de pretemporada cuando jugó con nosotros. Obviamente, no se prepararon como tendría que haberse preparado para el partido, entonces le metimos 4. Lora, el central de la Católica en primera puerta, Grimaldo, que hizo un partido descomunal, y Santi González metieron los 4 goles. Y ayer, pues, el partido fue... Obviamente, Barcelona es un tributo mucho más exigente que la Católica. En el fútbol chileno, como habría sido de Sudamérica, vienen a menos, mientras que la Liga Ecuatoriana es la tercera mejor de Sudamérica, en mi opinión, y la de Bajos. Bueno, eh... El partido fue... No fue malo de Cristal, pero... Más o menos, el once fue totalmente el mismo... Eh... En los partidos, salvo la exclusión de Yotun, en el segundo partido, y entró Sosa. Bueno, eh... Fue Solís, Lora, Ignacio, Díaz, que parece que va a ser titular este año, no lo sé, ahora daré mi opinión sobre eso. Y Pasquini, también daré mi opinión sobre Pasquini, sobre lo que fue su temporada de 1994. Caso Nati, Yotun y Tábara, eran los tres medios, pues, eso fue contra la Católica, contra Barcelona fue Yotun fuera, y entró Sosa. Y arriba, Santi González, Cauteruzio, que también daré mi opinión sobre los fichajes de Cristal extranjeros, bueno, tres, pero hay dos que no me convencen del todo, y Grimald. Bueno, ya lo he dicho, eh... obviamente, yo creo que el once será con Yotun, Caso Nati, y Tábara, me imagino, no sé si pondrá Sosa, yo creo que Sosa es un partido donde Cristal tiene que ser más defensivo, y Tábara en un partido donde Cristal tiene que ser más, más creativo, más, más, no defensivo, sino, no me sale la palabra, más cuidadoso, más, que tiene que controlar más el juego, desde otros aspectos, ¿no? Sosa es más, veimente va, tiene que ir más al ataque, es más diez, obviamente Sosa es diez Tábara en un medio centro, mucho más, con muchas más cualidades, este, desde la organización, desde la creación, que Leandro es más un finalizador, que bueno, muchos lo querían fuera, pero ahí sigue. Según el, según la Liga 1, cada equipo tiene que tener veinticinco, incluidos, veinticinco, veinticinco jugadores formalizados para el torneo, una planilla de veinticinco, yo he hecho veintiséis, porque es los que tengo yo aquí, pero bueno, en la tarde celeste se presentaron como a treinta y cinco muchachos, desde aquí. Bueno, arqueros, Solís, para mí, uno, el mejor arqueroso del fútbol peruano, y me puede venir cualquier alianza a putear, y dos, el suplente de Galesi. Duarte, buen suplente, y Diego Enríquez, buen suplente, buen trasportero, más que nada, porque es el tercer arquero. Viene de Binacional, o sea, vuelve de préstamo, y la verdad es un buen arquero, y bueno, hace un año creo que me aventé con que Diego Enríquez, iba a ser el próximo Galesi, que bueno, primero tiene que ser mejor que Solís, y ganar un puesto en cristal, y en la selección. Es joven, tiene tiempo. Defensas, Lora y Medina, Lora que metió un golazo el día de la católica, yo le he dicho, y Franco Medina, que bueno, para muchos, los primeros partidos que estuvo en el segundo semestre del año pasado, ya era mejor que Lora, pero bueno, tendrá que demostrarlo, y dictar el puesto a Quilmar, si es que es así. Ignacio da Silva, no hay duda de la capacidad del brasileño, Gianfranco Chávez, Lutiger, y Leonardo Díaz. Para mí, la saga, la saga central formada por Ignacio da Silva, y Gianfranco Chávez, es la mejor, o sea, si son esos dos, por nombre digo, es la mejor de fútbol perano, sin dudas, más que cualquier otra. Y que lo vayan a cambiar por Leonardo Díaz, es una apuesta personal por Enderson Moreira, eso está clarísimo, porque antes que Leonardo Díaz, para mí, tendría que estar Lutiger, pero bueno, Lutiger se ha ido con, con la selección sub-23, como lo dije ayer, con la selección olímpica, pero olímpica va a tener poco, después del preolímpico. La traves izquierdos, Pasquini y Alfaro, Pasquini es, una apuesta que se quede, porque todo el mundo del poder, se me estrorroso que hizo el año pasado, lo quería afuera, pero bueno, Moreira ha dicho que se quede, y parece que va a ser titular, y Gabriel Alfaro, pues que va, va a ser parte del primer equipo este año, y va, va a competir por un puesto con, con Nicolás Pasquini. Los centrocampistas, aquí hay siete, yo he contado siete, pueden ser ocho, pero a uno de ellos lo he puesto como, como delante, como extremo, si es que Moreira quiere jugar con una 4-3-3, o 4-2-3-1, eso ya depende de él. Jotun, Alarcón, Ascues, Tavara, Pretel, Gonzalo Aguirre, y Gustavo Caso, en el team. Sosa lo he puesto como, como jugador que va por fuera, porque, como era él o Alarcón, es que da igual, la verdad. Bueno, voy a decir a todos los jugadores primero, y luego, eh, luego opino de los fichajes. Los delanteros, Joe Grimaldo, Santiago González, Leandro Sosa, ya he dicho, son los delanteros por fuera, Fernando Pacheco, y Alejandro Jover. Está claro, y creo que voy a coincidir aquí con todo el mundo, que de aquí, el que tendría que irse, es Alejandro Jover, que hasta ahora no lo han votado, dijeron que lo iban a votar, le iban a prestar, hasta ahora nada más. Y los nueve, Irven Ávila, Diego Toya, y Martín Cauderuccio. A ver, voy a empezar primero por el único fichaje de los tres, que me ilusiona, y es Santiago González. Extremo habilidoso, con decir que si el mejor jugador de la segunda división argentina año pasado, creo que basta y sobra, aquí la rompe toda, esperemos. Ahí desde el expulsado, se ve que es un jugador que se da un poco el cable, pero, eso se corrige, y yo creo que es un extremo bastante valioso, es de los mejores del fútbol, pero no, no es mejor que Kevin Serna, que bueno, ahora está en otro club, se sabe que se quiso, pero Rafa no quiso pagar capricho. Es otro tema. Creo que extremos tenemos bastante bien, tenemos ahí a Grimaldi, a Santi, creo que por fuera, podemos, podemos dar bastantes cositas, si Moreira lo propone, si Moreira quiere jugar por fuera en ataque, tiene de sobra con qué, con Joao y con Santi. Casonati y Cauteruccio. Voy a primero ir con Cauteruccio, porque con Casonati tengo la opinión, una popular opinión, y con Casonati me puedo extender. Cauteruccio, bueno, pues no tuvo un buen partido contra, contra Barcelona, y lo hizo más o menos contra, contra Caja Católica, porque todo el mundo jugó bien ahí, pues da la sensación de que Cauteruccio también jugó bien, cuando, si es que nos fijamos exclusivamente en Martín, no jugó, o sea, no tuvo una pelota limpia, no, no tuvo la oportunidad ahí, y cuando la tuvo contra Barcelona, pues no lo hizo tan bien, que digamos. Es simple lo de Martín Cauteruccio. ¿Viene de San Lorenzo, si no me equivoco? ¿Viene de San Lorenzo en su prime? En 2014, cuando salió campeón de la Copa Libertadores, se fue contra el Real Madrid a final del Mundial de Clubes. Ojalá hubiera venido ese Cauteruccio, pero ahora viene un Cauteruccio con 37 años, con 10 años más, exactamente. Con 37 años, que no puede ni correr, es un 9 que va a ser estático, obviamente, pero también por su envergadura. Y aparte, lo suplido es un Ávila, que ya no va a dar más de sí, tiene 34 años también Ávila, o sea, los va a cumplir. Y Otoia, que es un 9 totalmente inexperimentado, no tiene experiencia prácticamente del canterado de Cristal, y Otoia, y bueno, yo creo que, otra vez, como siempre, en el 9, falla otra vez Sporting Cristal. Yo tenía un nombre, que lo hubiera tirado aquí, pero igual, me va a hacer caso a mí, no. Se trata de Santiago Jordán, el 9 de Deportivo Garcelazo, ese tipo es un crack, y aparte que, ahora, al haber descendido, de 3 descensos, 2 equipos son de Lima, ahora hay muchos menos equipos de Lima, y muchos más equipos de altura. han ascendido, comerciantes unidos de Cútero, y los chancas de Andahuaylas. Más equipos de altura, más partidos de altura, y a Raffo, que es un genio, se le ocurre traer a 9 de 37 años, que ha jugado toda su vida, al ras, del mar, del mar del plata, en un equipo, o en una liga, en un país, que altura no tiene. Pero bueno, Santiago Jordán vino, la rompió aquí, en Deportivo Garcelazo, va a jugar la Copa Sudamérica, en arras, esos goles, imagínense lo que podría haber sido, como 9 de Deportivo Cristal, pero bueno, ya sabemos que Raffo, si un jugador, tiene una pretensión económica, un poco más elevada, de lo que él está dispuesto a pagar, no lo hace. Vamos al tema, y aquí se me puede extender, y puedo hacer un poco, un poco de opinión, un poco de determinada, Gustavo Casonativa. Hay incluso influencers de Alianza, y de la U, que dicen que este mediocampista, que ha traído Cristal, la va a romper toda. No sé si lo hacen por un far, o lo hacen porque si verdad lo piensan. Yo les voy a dejar, el beneficio de la duda, tanto a Casonati, como a Cauteruccio. De entrada, yo creo que Santiago González la va a romper, y yo no me equivoco con esto, porque Ignacio da Silva, también dice que le va a romper al año pasado, la rompió toda. Es la mejor defensa de Alianza, pero no. Mismo con Santi. Pero en el caso de Casonati y Cauteruccio, sí, les voy a dejar el beneficio de la duda, pero en principio, a mí no me ilusionan nada. Pero nada. Cauteruccio ha dicho por qué. ¿Por qué Casonati no? Sabemos que la liga peruana es mala. Es mala. Aquí cualquier jugador medio bueno en otra liga viene aquí y se pasea, la rompe toda. Hasta ahí estamos claros. Pero creo que el tema va un poco más allá. Casonati viene del Chapecoense, de un equipo que estuvo a un punto literalmente el año pasado de bajar a tercera división en Brasil. Y ahora yo pregunto, ¿la liga peruana es peor que la tercera de Brasil? En infraestructura sí, obvio. Pero en calidad de jugadores, es peor que la tercera de Brasil. Déjame dudar. Déjenme dudar. Yo creo que en vez de haber traído a uno de la tercera de Brasil, o a uno, pongamos que es tercera de Brasil porque estuvo a un puntito de ascender. Pero ¿qué no a uno de segunda queriendo subir a primera? O sea, mejor dicho, ¿por qué no a un medio centro de un equipo de la Serie B que estuvo a punto de ascender a primera y no a punto de ascender a tercera? Un equipo que se salvó por un pelo de bajar a la segunda. ¿Me explico? O sea, un poco más de... Hay que buscar en otro mercado. Sí, en Brasil lo que quieras, pero en otro mercado, en otra liga, en otro nivel. O sea, no uno que sea en tercera, no me jodas. O sea, Casonante sí, muy bueno y tal. Hubo bien otra católica, sí. Hubo más o menos ayer, también. Pero de entrada, ya te digo que uno de tercera de Brasil no me convence. Viene con ese cartel, además, o sea, chapecoense. Que sí, que aquí vienen para la Copa Libertadores. Aquí puede venir y a mostrarse, a lo mejor emigra a un fútbol mejor, incluso que el peruano, que tampoco es muy complicado. Pero, pero, por ahora, yo en Casonante no confío en nada. A ver, nada no. Le voy a dejar bien, piso de la duda, como he dicho. Pero no me trae buena confianza por lo que he dicho. A lo mejor, el día, el día de ADT, la rompe toda y ganamos por él. Me cae la boca, lo digo aquí, sin problemas. Pase de Casonante a Cauterucci y ganamos uno set. sirve. Que hagan ganar a Cristal me sirve total en mí. Y bueno, esa es mi opinión de los tres fichajes de Cristal. Para mí, bueno, repito, en resumidas cuentas, Santi González, yo creo que es una garantía, la va a romper toda, el mejor jugador de la segunda Argentina el año pasado, Cauterucci, pues tiene 37 años y no juega en su vida en altura, con eso lo digo todo, y Casonante viene de la tercera de Brasil. Claro que lo pienso, Brasil es otra liga que no juega en su vida en altura. O sea, Brasil es un país donde no se juega en altura y Casonante siempre ha jugado ahí, es decir, no juega en su vida en altura. Con eso lo digo todo. El tema de la altura era un factor a tener en cuenta para fichar a gente este año porque va a haber más altura que nunca y si hubiera descendido el Bois y hubiera subido a León de la Universidad de Huánuco, peor todavía. Peor todavía. Bueno, lo único que quiero decir es que, bueno, plena confianza a los 26, incluso en Hover que es lo único que quería, el último que quería hablar. A Hover yo lo quería afuera, a todos lo querían afuera y al final se va a quedar seguramente, o eso espero, sea su última temporada en cristal. Sería la cuarta, 21, 22, 23 y 24, sería la cuarta. Y, bueno, que haga lo que pueda, como si estuviera yo, pero que cumpla, que sea un buen suplente que sea cumplido. Ya he dicho el once que posiblemente sea el once titular de Enderson Moreira, que es Solís, Lora, Ignacio, Díaz y Pasquini, Casonati, Jotun, Tavaro Sosa, yo creo que es una serie de la liga, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, Santi González, Grimaldo y Cauteruzzi. Mi once, mi once, ¿cuál sería? Solís, Lora, Ignacio, Chávez y Pasquini, Jotun, Alarcón y Asquez, pero bueno, Asquez está en, en, en el Prolímpico, y pues no va a poder arrancar la liga, y arriba, pues, Santi González, Grimaldo, Irvin Ávila. ¿Quién hubiera fichado yo, en vez de Cauteruzzi, y lo he dicho, Jordana, y a quién hubiera fichado, en vez de Casonati, pues, si nos vamos al mercado brasileño, qué sé yo, un jugador, que no me puse a arrastrar, exhaustivamente, en el mercado brasileño, pero un medio centro, qué sé yo, que cobre poquito, o menos que, que lo que le puede pagar, a Cristal, o de lo que esté dispuesto a pagar en el rafo, qué sé yo, que haya, se haya salido por los pelos del descenso. Tenía, a Cristian, del Atlético Paranaense, pero bueno, ese muchacho va a jugar a la Copa Sudamericana, sí, en Cristian lo hubiera jugado a la Copa Libertadores, pero bueno, tiene la oportunidad de mostrarse, también es muy joven, ese Cristian tiene 23 años, y bueno, le hubiera dado un salto que haya tremendo a Perú, a la Liga Peruana y a la Sporting Cristal. Me fijé en ese y bueno, lo tiré ahí, o lo tiro ahora, mejor dicho, y bueno, de nueve tuve a Sandy Jordana. Nueve, y en cuanto al mercado nacional, a los jugadores peruanos que estuvieran en el extranjero y que podrían ser repatriados, de nueve ninguno, y en el centro tuve para jugar ahí, porque también puede jugar ahí, aunque es central, a Anderson Santamaría, que está hueveando en México, literalmente. O sea, nadie sabe de la vida de Anderson. Y hubiera sido un buen fichaje para quizás, pero bueno, se han decidido por Casonati, que es una apuesta más que nada, no un fichaje que yo creo que Santa María si venía, daba la garantía de que cumplía. Pero bueno. Para terminar, quiero dar mi opinión sobre Rafa. Rafa, vete, por favor, ojalá este sea tu último año en cristal. Ojalá, Rafa, ojalá sea tu último año en cristal. O sea, estás destrozando al club, estás haciendo cualquier cosa con los fichajes. Cristal, si quieres, el equipo que mejor ha fichado ni el que más ha fichado. Allianz ha fichado mucho mejor y más jugadores. Allianz también está apostando por su fichaje, porque muchos de ellos son un poco conocidos. Pero hay jugadores Allianz que son bastante interesantes y que perfectamente podrían haber acabado en cristal si Rafa no fuera tan duro. Pero bueno, sabemos cómo es. No quiero augurar nada malo, pero yo creo que cristal este año se va a quedar cebollita otra vez. No va a ganar Liga 1 este año. Esperemos que me equivoque. Ya que bueno, cuando hemos dado un repaso en la tarde celeste como el que vimos en 2018, por ejemplo, contra la U de Chile, vi y dije ese equipo así como jugador es el campeón y no me equivoqué. ¿Que en el 4-0 pensé lo mismo? Sí. Pero es que luego vi la realidad contra Barcelona y pues... y aparte veo cómo se va manejando el mercado del fútbol de Barcelona, cómo se ha movido Alianza, cómo se ha movido la U. Que la U no se ha movido mejor que el cristal, pero... pero si es... si es por... por competir la Liga, para mí Alianza es el máximo rival y el... me duele decirlo, pero es el candidato principal a ganar la Liga este año y a quitárselo a la U en su centenario. Que es lo que busca Alianza después de... del apagón, o sea, perdón, de... de quitarle el trig en el matute. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber acompañado en este momento y dime tú, eh... ¿Qué futuro le auguras a Sporting Cristal en este año 2024? Y... ¿Qué opinas de los fichajes? ¿Qué opinas de lo que he dicho? Y bueno, cualquier cosa déjamelo en los comentarios que yo te estaré leyendo. Y nada, esto es Julio Relatino, tu canal de fútbol favorito y conmigo será hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós.